Soy Mariana Berlanga, soy profesora investigadora de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues este pequeño video es para invitarlas y para invitarlos a la feria virtual del libro que se realizará el próximo, del próximo 26 de abril al 2 de mayo. Me parece que es una gran oportunidad para, pues para celebrar el libro que en los últimos tiempos hemos hecho conciencia de la importancia que los libros tienen en nuestra vida y bueno, evidentemente pues será un placer estar en contacto con todos estos títulos que a 20 años la editorial de la universidad ha logrado reunir y bueno, que hablan de la diversidad y la pluralidad de pensamiento, de las compañeras, de los compañeros, de toda la creatividad y de todo el talento que hay en nuestra casa de estudios. Esta vez la feria estará dedicada a nuestro compañero Juan José Reyes, que lamentablemente viene de fallecer, pero que bueno, durante muchos años fue el director de la revista Cultura Urbana y también está dedicada a la celebración del estridentismo. Entonces, bueno, pues son muchas las razones por las cuales, pues será un gran placer acompañar toda esta feria virtual. En mi caso yo no estoy en México, pero bueno, a la distancia podré seguir todas las actividades de esta feria virtual del libro de la UACM. Por ahí nos vemos.